Con la amabilidad y sencillez característica de los colchaguinos, Esperanza Maldonado González nos recibió en su hogar de Villa Las Toscas en Santa Cruz. Nacida y criada en los campos de Lolol, Esperanza aprendió desde pequeña a extraer las mejores propiedades de la naturaleza para convertirlas en los más codiciados licores artesanales. Modista de profesión, rescató las recetas de sus antepasados para costear la educación de sus tres hijos. En su misma casa, lleva a cabo el delicado proceso productivo de los enguindados, mistelas y licores de frutas y hierbas. En la casa de mis papás, siempre se hacían estos licores. Se hacían por Navidad, porque no habían otros tragos. Entonces, uno tomaba la mistela con bizcochuelos, porque tampoco había pan de Pascua en esos tiempos. Así que estoy bien vieja. Nísperos, nueces y arándanos, entre otros, son macerados hasta encontrar su punto. Luego, se agrega el almíbar. De este modo, los exquisitos brebajes van dando forma a los secretos de esperanza, conocidos internacionalmente gracias a la curiosidad que ha despertado este trabajo en las grandes estaciones televisivas de nuestro país. La mayoría de la gente del campo sabe hacer el enguindado y la mistela. No así otros licores, como el de nuez, que está al alcance de toda la gente, pero que no lo hacen, no lo saben hacer, o a lo mejor por dejación. Los nísperos, el boldo, el maqui, está en el campo y la gente no aprovecha eso. Y son escrititos. Los secretos de esperanza se llaman estos productos. ¿Tienen muchos secretos? No muchos, pero sí hay algunos. ¿Sí? Sin grandes ambiciones, a pesar del interés que despierta su producto, Esperanza continuará dando vida a las recetas licoreras del campo chileno que derrochan en los paladares, naturaleza y tradición. Esperanza continuará dando vida a las recetas licoreras del campo.